¡Hola! Bienvenidos a nuestro video, mi nombre es Josie María Mendoza, estudio de Economía Empresarial. Mi nombre es Gabriela Mieriterán y estudio Ingeniería Mecánica. Ahorita van a ver un video sobre la realidad virtual, les vamos a explicar cómo fue nuestro proceso de búsqueda y a qué resultados llegamos. Esperamos que disfruten nosotros. Al comenzar este proceso de búsqueda se nos proporcionaron varios temas de los cuales elegimos. Todos estos temas están alrededor del tema de la tecnología y sus usos. Por medio del proceso de descarte y por selección propia, nosotros decidimos escoger el tema de la realidad virtual. La razón por la cual escogimos este tema es que nos pareció que se trataba de un tema que ha tenido muchos avances a través de los años y tiene mucha oportunidad de desarrollo. Además nos pareció que era uno de los más interesantes dentro de la tecnología. Antes que comenzáramos el proceso de búsqueda como tal, teníamos que plantearnos unas preguntas iniciales para saber hacia dónde queríamos llegar. Esta pregunta se basa en el concepto, los tipos y los usos de la realidad virtual. También queríamos saber la visión a futuro, qué opinaban los diferentes autores. Luego de tener planteadas nuestras preguntas iniciales, comenzamos la búsqueda de información que nos ayudaban a responder las mismas. La primera búsqueda la realizamos con la ayuda del catálogo en línea de la Biblioteca Pedro Graza y con las bases de datos que ella nos proporciona. La segunda etapa de la búsqueda la realizamos con la ayuda del buscador Google y nos enfocamos en encontrar archivos, PDF, documentos de Word y videos que nos ayudaran a responder nuestras preguntas iniciales. Después de realizar esta segunda búsqueda, empezamos a extraer citas puntuales para empezar a darle respuesta a nuestras preguntas iniciales. También, después de haber leído estas lecturas, pudimos empezar a hacer reflexiones sobre el tema y empezar a llegar a nuestras propias conclusiones. Primero que nada, debemos definir qué es la realidad virtual. Hay algo que puede ser un proceso engorroso, ya que varios autores lo definen de diferentes maneras. Simplemente podemos decir que es una base de datos donde el ser humano puede tener una creación de la realidad hasta el punto de perderse. Ahora que ya definimos qué es la realidad virtual, podemos hablar sobre los tipos de realidad virtual. Primero que nada está la realidad virtual no inmersiva, la cual se puede entender como un videojuego. El individuo está interactuando con el mundo representado en la pantalla, pero todavía está consciente de sus alrededores. En su sentido, no están totalmente inmersos en el mundo representado en la pantalla. Por eso se llama... En otro tipo de realidad virtual, en la realidad virtual... Los diferentes voces que se le han dado a la realidad virtual van desde simulaciones de vuelo para pilotos, entrenamiento militar, simulaciones de entrenamientos para tanques, edificaciones 3D y más recientemente en el campo psicológico para el tratamiento de fobias en los seres humanos. Al finalizar este trabajo nos pudimos dar cuenta que la realidad virtual es una tecnología que se ha avanzado bastante en los últimos años. Los beneficios que le ha aportado la humanidad son bastantes. Los límites para esta tecnología no han sido establecidos. Como el ser humano es bastante creativo, puede llegar a crear una tecnología en donde el ser humano se pueda totalmente introducir a un mundo virtual. Los beneficios que le ha aportado la humanidad son bastantes. ¿Qué es lo que pasa? No. Sí, bien. Ok, sin ver el bloque. Esto es solo una prueba para ver si se va. Sí, es una oportunidad de... También queríamos saber qué tipos de realidad virtual que nos permitían dar respuesta a las preguntas iniciales del comienzo. ¿Cuántos sentidos están en este mundo representado? ¿Qué tipos de realidad virtual que nos permitían dar respuesta a las preguntas iniciales del comienzo 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 del comienzo